El leopardo de las nieves, también conocido como irvis, es un gran felino que habita en las regiones montañosas de Asia Central y del Sur, en países como Mongolia, Rusia, China, India, Nepal y Bután. Estos animales están considerados como una especie en peligro de extinción, principalmente debido a la caza furtiva, la disminución de su hábitat natural y el cambio climático. Se estima que quedan alrededor de 4.500 a 5.500 leopardos de las nieves en estado salvaje, lo que los convierte en una especie en peligro crítico de extinción. La caza furtiva es un problema importante para la conservación de estos animales, ya que sus pieles y otros productos derivados del leopardo de las nieves son muy valorados en algunos países. Además, la degradación de su hábitat natural, causada por la expansión de la actividad humana, la minería, la construcción de carreteras y el cambio climático, también ha contribuido a la disminución de su población. Sígueme para más.